¿Por qué es el proyecto que se fabrica? Bien, es parte del reordenamiento integral que tenemos que hacer en el Centro Histórico. Platicando precisamente con los habitantes, comerciantes también del Centro Histórico, nos han pedido eso, que haya un proyecto integral de movilidad, implica también los caneleros, ahora sí los apartalugares, que desafortunadamente hay por supuesto varias quejas de muchos ciudadanos, porque hasta agresiones en ocasiones por no pagar el apartado sufren quienes transitan aquí en el Centro Histórico. Y estamos nosotros revisando junto con el comercio establecido, la gerencia del gobierno, qué proyecto pudiéramos nosotros tomar para evitar también la presencia de los caneleros. En el caso del que me mencionas del crucero, tomaremos nota para que directamente la Secretaría de Seguridad Ciudadana haga una supervisión a la jefa de zona que corresponde para verificar que la presencia de quienes están haciendo esta labor de limpia parabrisas no sean estas condiciones que tú comentas y por supuesto no sea un problema en foco también de incidencia delictiva.